hoy traigo para ti un súper ritual con el que vas a poder atraer dinero clientes ventas vas a conseguir todo lo que desees en temas económicos y esto con la energía de un ángel el ángel que atrae la prosperidad es el ángel mu mía así que ya lo sabes que puedes hacer fácil y sencillo para atraer dinero necesitas una vela naranja una vela naranja que vas a encender todos los días en la mañana unos tres minutos para que puedas conectarte con esta maravillosa energía de este ser de luz en donde vas a invocar prosperidad mucho trabajo dinero los clientes que quieras cuál es el trabajo en donde tú quieres ingresar si tienes un deseo que quieres cumplir vas a escribir en una hoja de laurel encima de la hoja de laurel el nombre del lugar donde quieres trabajar o el puesto de trabajo que también deseas luego de eso vas a quemar esta hoja de laurel en esta vela naranja pidiéndole al ángel mu mía el ángel de las ventas del dinero y los clientes que llegue con facilidad para ti y que no te falte el dinero nunca ya lo sabes es bueno tener hojas de laurel al lado de esta vela naranja y también para atraer y caer bien en sociedades comerciales una ramita de canela vas a quemar la ranita la ramita de canela y vas a pedir que por supuesto todas estas sociedades comerciales y estos contratos se sellen y se cierren para tu beneficio sauma tu casa y ya lo sabes siempre es bueno tener ramitas de canela y hojas de laurel al lado siempre de esta vela naranja que pondrás para el ángel mu mía ángel del dinero así que obtén dinero trabajo y prosperidad ya